Alan Alfaro, estamos ya ubicados en vivo y en directo sobre la novena avenida entre novena y décima calle de la zona 1 capitalina, prácticamente a un costado del Congreso de la República. Es en este lugar donde se ha registrado un ataque armado en contra de una persona que ha quedado lamentablemente fallecida en este lugar. Tenemos los detalles entonces a través del vocero bombero. Bueno, señor Buenas noches, quiero informarte que bomberos, los voluntarios de la Cuarta Compañía fueron registrados acá a la dirección que acaban de dar y nos habían informado de un ataque armado en el cual habían involucrado a dos jóvenes. Lastimosamente la ser presidencia de la unidad de la Cuarta Compañía localiza a una persona, la cual ya ha sido identificada con el nombre de Pablo Custodio Palacios Rodríguez, de 16 años. Bueno, muchísimas gracias. Se habla de otra persona también que ha sido trasladada en un centro asistencial. Una persona herida y una persona fallecida es el reporte entonces en este lugar. Regreso al estudio principal. Alan Alfaro. Gracias.